Pasan de la calle de los que me esperáis Hay un malo, el mundo que me dice el amor Era cuando traí un tipo de tanes Llega a los que haces atrás Y que haces la duda Y no tiene razón Todos tienen un poco de acusación Y no me crezco Y esto es una ilusión que me quiere convencer Que te hagan el cagado Que me congredas a mí Y me cancha la cola Y no me crezco Gracias.